Ya, entonces, eh, tengo aquí mis dos elementos, tengo al chanchito volador y tengo este gráfico que va a ser el que va a permitir el control, ya, de por sí el chanchito ya lo convertí en símbolo, ya, es un símbolo de tipo, eh, muy click, ya, mi control no lo he convertido en símbolo, pero ya lo voy a hacer, ya sabes que presionas F8 y en este caso lo voy a convertir en tipo button, no es determinante, podría haber sido moviclip, ya, le voy a dar un nombre, le voy a poner botón, ya está, ahora, lo que sí es importante el orden, ambos están en la misma capa, debería tener una capa chanchito, donde dejo al chanchito, ¿no? una capa donde voy a tener al chanchito y este botón debería cortarlo y crear su propia capa que será botón, para tenerlo todo súper ordenado, es muy importante cuando se trabaja en esto, ¿no? ya tengo, entonces tengo una capa botón para este control y mi chanchito está en la capa chanchito, ahí está, ahora quiero crear la interpolación, bueno, necesitaré crear otro fotograma clave para el chanchito, en el 40 puede ser, F6, click derecho, create classic twin, ahora quiero que al final se mueva hasta por aquí, además quería añadirle un, una guía de movimiento, dije, ¿no? click derecho, add classic motion guide, se añade la guía y aquí es donde en esta capa, en esta capa es donde yo dibujo ese trayecto, entonces lo voy a hacer con el lápiz, voy a asegurarme que está suavizado el lápiz para que salga así con curvitas y ahí está, ahora voy a asegurarme que el chanchito coincide en el primer extremo de la guía y también coincide en el otro extremo, lo voy a poner aquí, ya está, lo que sí, el chanchito voy a hacer que, al menos aquí lo voy a hacer que avance así, pues porque más o menos que vaya, que siga el trayecto de la guía, ¿no? ah, pero cambia, ¿por qué? porque al final está mirando hacia arriba, entonces voy a girarlo así también y además si te acuerdas, también podías añadir mediante el panel de propiedades y aquí haciendo clic en la línea, en la interpolación y aparte en propiedades podías añadirle orient to path, que era para que más o menos siga el trayecto, ¿no? ahí está mi chanchito ahora me preocupo por el botoncito que creé, acá está mi botón, solamente está en la en la primera, en el primer fotograma, ¿cómo hago si quiero que perdure su visibilidad hasta el último fotograma? ¿qué hago en el último fotograma? ¿F? 5 y ahí está, y perdura en el tiempo ¿ya? ahora vamos a añadirle la interactividad al botoncito a este botón ¿ya? para eso nuevamente, como les había indicado, creamos una nueva capa y le vamos a dar códigos o acciones, códigos el nombre de la capa te tiene que ayudar a saber que al menos en esa capa tienes algo escrito, ¿no? que son los códigos en este caso y lo primero que necesitamos para darle interactividad a uno de estos botones o de estos elementos es añadirle, mediante el panel de propiedades, un nombre de instancia aquí hay una cajita que dice instance name y aquí le añadimos un nombre de instancia que puede ser no sé, le voy a dar B1 B1 es el nombre de instancia que quiero dar o button tú ves el nombre de instancia, pero lo importante con el nombre de instancia no vayas a dejar espacios en blanco en el nombre de instancia y principalmente eso, y no vaya a ser un número mejor letras, por eso estoy combinando un número y una letra al menos una letra y un número ya o le voy a dar en todo caso botoncito ya, le doy botoncito ya ya tiene un nombre de instancia, eso es importante luego me voy a la capa de de los códigos, ¿no? ¿cómo activo el panel de acciones? F 9 y aquí el mismo procedimiento que hicimos hace un rato par timeline igual a que a this ¿verdad? luego, ¿qué quiero hacer? lo que quiero es que programar a ese botón voy a indicar timeline ¿qué nombre le di? botoncito ¿por qué lo escribo de esta forma? porque el botoncito le di botoncito está dentro del timeline y como está dentro del timeline tengo que precisar primero o sea, por delante el nombre timeline punto botoncito luego voy a usar la hay una función llamada adven listener que es para que mi botoncito esté al tanto de de eventos que puedan ocurrir sobre él ¿cuáles son los eventos que podrían ocurrir sobre él? principalmente en este caso es el click ese es el evento para el cual el botoncito debe estar siempre a la escucha por eso se llama adven listener ¿no? añadir un un escuchador de eventos ¿cuál es el evento? el click coma y ahora aquí colocaré el nombre de la función ¿te acuerdas? que hemos visto hace un momento el tema de las funciones aquí voy a crear una función que se vaya que se va a llamar volver volver a ver ahí está mi función se va a llamar volver a ver ¿todo junto? sí vale porque no hay espacios en nombre de funciones luego voy a crear esa función function ¿cómo se llama? volver a ver y aquí le indicaré aquí le indicaré le indicaré un timeline y voy a usar una función llamada go to and play que es ir y reproducir pero ¿a dónde quiero que vaya? ¿a dónde quisiera que vaya? ¿qué fotograma? al fotograma 0 entonces go to and play al 0 pongo el 0 punto y conmigo a ver vamos a ver si esto está bien guardamos bueno siempre el el chanchito rebobina o sea mejor dicho se repite la animación del chanchito constantemente ¿no? pero de repente quisiéramos que ¿dónde le daría el stop? en el último fotograma ¿no? en el último porque no quiero que a cada rato sin mi permiso vuelva a reproducirse entonces aquí en el último fotograma añadiré un fotograma clave y luego abriré el panel de acciones y ya pues escribiré timeline igual a this y acá le diré timeline punto stop para que se detenga al final ¿no? entonces a ver vamos a darle command enter ya entonces está avanzando ya terminó presiono el botón y vuelve a reproducir y eso fue todo eso fue todo es más podrías añadirle movimiento interno al chanchito que ya sabías también sabías cómo hacer porque yo quisiera que el chanchito moviera las alas le añado eso mira si yo hago clic dentro del chanchito si hago clic dentro del chanchito tengo separado el cuerpo y las alas tengo separado el cuerpo y las alas es más también puedo entrar al chanchito por la librería y aquí tengo se llama pig el símbolo se llama pig voy a darle doble clic ahí está el chanchito y quisiera animar las alas ya habíamos hecho esto con anterioridad ¿verdad? ¿te acuerdas? con el murciélago con los animalitos que mueven sus extremidades puedo distribuir las partes en diferentes capas ¿te acuerdas? ¿cómo era? clic derecho distribuir to layers aquí está a la a la b que es esta y a la a que es la otra en primer lugar estas alas por si acaso ya las convertí en símbolos entonces no voy a tener problemas recuerda que para interpolar primero conviertes en símbolo entonces lo que voy a hacer con estas alas es a ver voy a animar primero la a la a la b hasta el f5 f6 y acá está el f10 otro f6 el cuerpo lo voy a extender con un f5 ya me estoy concentrando en esta en esta ala a ver voy a voy a cambiarle a no estamos trabajando con esta ala voy a cambiarle el eje de rotación al ala para que rote de aquí asegúrate que en todos los fotogramas le cambiaste el eje de rotación ya ahora voy a clic derecho create classic twin y quisiera que aquí venga para acá a ver vamos a ver ahí está una ala se está moviendo ¿no? hago el mismo procedimiento con la otra ala voy a bloquear todas me voy a concentrar solamente en esta ala ya sabes mejor desde un inicio cambio el eje de rotación lo coloco por aquí arriba luego lo duplico con f6 f6 creo la interpolación clásica y ahora aquí en el fotograma del medio haré que la ala baje un poco ¿no? entonces ¿cuál es el movimiento? ¿no? ya tengo ese movimiento de alas vuelvo y como ese movimiento está dentro del chanchito command enter vamos a previsualizar ¿no? ahí mire ahí quedó un pedacito de ala moviéndose ¿no? ¿estamos? ¿está claro? así era el nuestro chanchito volador ¿ya? listo eso fue todo ¿sab Manexo? ¿está claro? ¿está claro?